Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo vídeo en la guarida de losaurios y bueno, pues seguramente diréis, oye, ¿qué está haciendo José que está ahí sentado grabándose el mismo? Pues simplemente dar mi opinión sobre el coleccionismo de figuras de dinosaurios y también os iré trayendo estos vídeos para dar mi opinión de forma subjetiva sobre todo lo que va pasando dentro del coleccionismo y también sobre, pues, dinosaurios en general. El caso es que quería comenzar hablando sobre el tema de las colecciones, ya que es un tema muy especial, debido simplemente a que cada uno tiene su colección y que es algo muy personal y es algo que quería tocar aquí en este vídeo. El coleccionismo de figuras de dinosaurios es algo bastante diverso, ya que hay muchas marcas, hay muchos tipos de figuras y sobre todo el tema del dinerico, del money, que es lo que hace que haya un tipo de coleccionista y otro tipo. También hablaré sobre el tema de por qué he dejado de coleccionar Mattel y también por qué he dejado de coleccionar Namu y otras figuras que también son de dentro del coleccionismo de dinosaurios. Bueno, pues, a ver, vamos a hablar sobre este tema. El coleccionismo es algo tan personal que cada uno tiene su opinión sobre cómo coleccionar. Ahí es algo que no suelo entrar porque normalmente cada uno tiene su tipo. Hay gente que colecciona sellos, hay gente que colecciona botellas de Coca-Cola, colonias, colecciona jarrones, pues lo mismo con dinosaurios. Habrá gente que coleccione X figuras de dinosaurios que le gusten más, por lo que sea, porque van más con su estilo o simplemente porque le gusta ese tipo de marca. O luego hay gente como yo que colecciona de varias marcas, pero que ha ido dejando atrás otras marcas por razones que voy a dar a continuación. Me he centrado en marcas que tienen muchas clases de dinosaurios y a su vez también son científicamente correctas. ¿Eso qué significa? Pues simplemente que soy ese tipo de coleccionista. Soy un coleccionista que le gusta coleccionar ese tipo de figuras por esa razón. También es cierto que hay otras marcas como Papo que no tienen ese tipo científicamente correctas que sí tiene PNCO, pero a su vez tiene otras figuras que están muy bien detalladas y que son de la saga de Jurassic Park, Jurassic World. Y luego hay marcas como WDragon que han subido muchísimo de precio por X razones, como ha pasado con Namu, ya que ahora entro ahí donde quería llegar, que es que Namu ha subido mucho los precios. Es verdad que la calidad ha subido también bastante, porque solo hay que ver las últimas figuras para darse cuenta del nivel de calidad que tienen estas figuras, pero el problema es que ha subido tanto que, por lo menos a mí personalmente, siempre obviamente yo subjetivamente, lo digo desde mi opinión, lo veo como que ya se va de lo que yo quiero, para que me entendáis, ¿no? PNCO me gusta porque no es tan caro como Namu o WDragon, o ya si nos vamos a esculturas que obviamente no entran bien dentro de figuras en sí, y luego tendríamos el caso de Mattel. ¿Qué pasa con Mattel? Pues que son muchas figuras y una persona que es coleccionista tiene un espacio limitado, que quiero que entendáis también. Ya sé que hay gente como Andy Dinosaur Reviews o otros canales de YouTube en los cuales parece que tienen un bolso de Doraemon donde les cabe todo, que yo de verdad los admiro, desde aquí siempre, con honestidad siempre lo digo, los admiro muchísimo porque es algo que a ellos les gusta y que pueden seguir y seguir y seguir sin problema alguno. Y claro, un coleccionista debe saber el límite que tiene y si puede coleccionar X figuras o otras, porque obviamente tiene un espacio limitado. Y por eso es donde yo quiero entrar, en el tema de que hay que saber muy bien qué coleccionar y que la colección de cada uno para esa persona es muy valorada y se tiene que querer tanto a uno que tenga muchas figuras como a otro que tenga pocas. Simplemente respeto y ante todo compañerismo dentro de este mundillo. Ya que aquí podréis ver que tengo muchas figuras, pero eso no me hace mejor persona que otra. Igual que otra persona que no tenga figuras o que tenga muy pocas figuras, el hecho de que tenga esas pocas figuras la hace mejor que otra persona. Es simplemente que cada uno tenemos nuestra forma de coleccionar y eso hace que cada uno sea feliz con eso que tiene. También está el hecho de hablar sobre el tema de las figuras científicamente correctas que van modificándose con el paso del tiempo, porque sabréis muy bien que hay empresas que en un principio te dicen pues tenemos esta escala de figuras, como la basada Rebord, esta escala que es 1.35 y luego no es que tenga escala 1.35, sino que tienen su escala propia y algunas figuras que las ponen a escala 1.18 y en cambio esos no tienen una línea de figuras, simplemente las sacan así porque es así como se ve mejor la figura por X razones que ellos tengan. Y eso también es otra cosa que a muchos les habrá estallado la cabeza, habrán dicho pero si Rebord pone a escala 1.35 ¿por qué la figura está a escala 1.30? Pues muy sencillo, porque en un principio le hicieron así para que estuviesen escaladas en las mismas figuras de la empresa y luego después salieron otras a escala 1.35 de verdad, o sea, a escala real 1.35 y entonces ahí sí que es verdad que la diferencia se nota muchísimo. Y eso por ejemplo lo veo yo mucho de batirse en comentarios y es así. Están las escalas 1.35 real y luego están las escalas 1.30 que se hacen pasar por escala 1.35 que eso estaría mal, o sea, deberían de corregirlo. También otro tema que me gustaría tocar es el de los envíos y el caso de algunos países que les cuesta más que les lleguen esas figuras porque no tiene distribución, porque es más difícil. Ahí vuelvo otra vez a Mattel. Mattel muchas veces me ha hecho la putada de que sus figuras no llegan a, por ejemplo, a mi pueblo o incluso a Amazon de mi país, o sea, al Amazon.es o a otros sitios de distribución grande. Entonces, claro, es más difícil conseguir esas figuras. Además, en países de Latinoamérica también habrá pasado lo mismo. Figuras que llegan allí, que no llegan aquí y viceversa, que eso siempre suele pasar desgraciadamente. ¿Qué pasa con las figuras de PNSO? O todas esas figuras que yo estoy consiguiendo más de esa marca que de otra. Pues que las puedo conseguir más fácilmente. Y es gracioso porque las estoy pidiendo a China, pero me están llegando y me están llegando bien. en cambio, la T-Mattel no llega. Es que no llega. O sea, se esfuma. Y eso, la verdad, a mí sinceramente me repatea. Igual que también me repatea que, por ejemplo, haya marcas que hayan dejado de hacer X figuras porque no sea rentable. Por ejemplo, Rebor. Rebor antes sacaba más figuras seguido y vale, no eran escala 1.35, pero yo que sé, eran figuras interesantes sobre nuevas especies o cosas así. Pero bueno, también es cierto que los precios suben, el IVA sube, lo que es el tema de la burbuja sube, entonces al final pues es difícil. Sinceramente, es difícil amoldarse a eso. Y bueno, pues nada, simplemente lo dicho, daros las gracias si habéis llegado hasta el final del vídeo. Esto será un nuevo formato que incluiré en mi canal. Me gustaría que tuviese la misma repercusión que la figura, lo dudo mucho, pero lo voy a intentar y lo voy a dar todo para que esto siga así. Y nada, pues lo dicho, suscribíos si no lo estáis ya que se viene más contenido sobre figuras de dinosaurios y sobre todo tipo de cosas. También, dadle like si os ha gustado. Y compartid con vuestros amigos para que sepan opiniones sobre figuras de dinosaurios. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!